Gracias, primero, por pensar en mí. Mi nombre es Zeta Guadalupe Reina Puebla, soy sobreviviente de cáncer de mama. Fui diagnosticada en enero del 2008 aquí en Caborca. Primero fui a consulta al detectarme una bolita yo y recurrí a consulta particular. De ahí busqué algunos diagnósticos para yo tomar una decisión y consulté a varios especialistas oncólogos hasta que me quedé con la que me dio más seguridad y más confianza, que fue con mi doctor, oncólogo Eduardo Urquieta en el seguro. De hecho, fueron primero cirugía conservadora de mama, luego seis quimioterapias en Hermosillo y 25 radiaciones en Obregote. Pues en ese momento había un poquito, como te comentaba, de confusión, porque teníamos, nos estábamos enfrentando también ante la muerte de mi papá, creo que también por cuestión de cáncer. Pues cuando me dieron el diagnóstico, yo recuerdo que yo le decía a mi hermana, es que nunca me dijo cáncer y mi hermana me decía, sí, sí te dijo, lo que pasa es que no quisiste escuchar. Un mensaje, primero que nada, que cualquier circunstancia adversa que pueda ser una enfermedad, como un diagnóstico, como cáncer, una pérdida de un ser querido, uno puede significar lo que uno quiere que signifique, puede significar darse por vencido, puede significar miedo, sentirme víctima, porque a mí, pero también puede significar encontrar los sentidos, puede significar empezar a poner límites en mi vida, quererme, cuidarme, valorarme. Gracias.